La vida me deja de vos y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, negro y pinto vino Deliche, lista en la sol Y volando, volando, feliz, comentando, marcando, 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 que el sol Y mientras te arriesgo, no te reconozco el paso de mi Una visita, nunca lo acaba, todo para mí Volare, oh, cantare, oh, negro y pinto vino Deliche, lista en el brazo En su consuelo parecido no volvemos a pasar Y me he hecho volar a darme en la casa azul Y me he hecho de que el tona a mi no me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, negro y pinto vino Deliche, lista en el brazo Volare, oh, cantare, oh, cantare, oh, negro y pinto vino Deliche, lista en el brazo Y me he hecho volar en el cielo infinito Y me he hecho volar en el cielo infinito Y me he hecho volar en el cielo infinito Deliche, lista en el brazo Deliche, lista en el brazo Gracias por ver el video.